Visita Yoyis Bautizo localizado en el 3336 International Boulevard en la ciudad de Oakland, California, donde usted será atendido con paciencia, amabilidad y respeto por su propietaria Mayra Ramírez. En Yoyis Bautizo usted podrá encontrar toda la ropa para su niño o niña con los precios más bajos. Hagamos un recorrido con Yoyis para ver qué sorpresa nos tiene. Aquí tengo lo que es el vestido de niña, es de chantú y viene siendo dos piezas, el vestido y el ropón. Tengo en color blanco y ivory, en diferentes estilos, hay de talla 0 hasta talla 3. También tengo el edema que es color ivory y tengo el color blanco. Y también tengo este que es de chantú, también son de niña y están bien bonitas. Y aparte tengo el gorro para niños que dice Recuerdo de mi Bautizo. Tengo yo muchas cosas acá también, no sé si usted se fija también que tengo velas solas, vivias solas, la de ademisa. También tengo esos que son como pins, nada más se la pone en tu pelo así, se le queda mi monito. Tengo choros, chorosito para el niño. Y tengo de este estilo y tengo de este estilo, hay de talla 0 a 2. Y hoy es bautizo, está muy cerca la iglesia Santa Elizabeth, a unos cuantos pasos de la esquina de 34 avenida y la avenida Internacional. ¿Me puedes demostrar qué clases de vestidos tienes? Sí, claro, pásale, mira. Tengo este vestido, que es vestido normal, que no tiene nada. Pásale más. Oh, está muy bonito. Tengo este, que es de la breja en el medio. Está bien elegante. Y tengo este también. ¡Wow! Es de la paloma y la cruz en medio. Este está bien vistoso. Mira, tengo este que es talla 1, que es de la breja en cita acá. Y el otro? El otro es talla 0. Oh, mira este que elegante. Oh, trae el ángel de la guarda. Sí. Está muy precioso. Tengo tres diferentes vestidos. Tengo en ese estilo. Tengo en ese estilo. Tengo en ese estilo. Tengo este vestido también. Estos son de niñas, normal. Este es sencillo. Y este tengo, van bien vestidos, que dice mi bautizo. Que dice mi bautizo. Tengo la origen con la papa. Luego tengo la de breja en cita. Esto tengo de todos los size, de 0 a 4. Es muy bonito. Se hace ropón, de muy largo, de helado, con de adema y todo. ¿Nos puedes hablar de los estilos de zapatitos que tienen para los bautizos? Sí, tengo muchos diferentes estilos. Tengo de chantú y tengo zapatos normal. Ahí tengo en color blanco y tengo en color ivory. Igual de niño. Tengo en color blanco y tengo en color ivory también. Pero de niño, la mayoría se vende más blanco. Tengo pensado que también tienes trajes de charros. También tienes botas para aquí. Sí, también tengo botas y tengo cinto. Y también a veces mucha gente le gusta de charro, pero que vengan con zapatos como tipo huarache. Eso también no la tengo, pero si Dios quiere, nos vamos a tener muy pronto. Yoyis, ¿este vestido para qué edad de sol? Este vestido es para 8 años. Es de más o menos el vestido que vamos a tener el año de enero para la primera comunión. O sea que este vestido va a ser de 8 años hasta talla 14. Entonces, esperemos, si Dios quiere, para el día de enero vamos a tener vestido de primera comunión también. Yoyis, ¿cuántas cajas para velas tienes? Tengo este vestido que es caja de brisnita. Vende haciendo su vela, su livia y su conchita. Tengo este también que va haciendo esto. ¿Ok? Tengo esta bolsita que también se vende muy bien y es de lo más huevo que hay. Oh, que está muy bonita. Tengo este. Algo diferente. Tengo de niño y tengo de la brisnita que tengo acá adentro. ¿Me puede costar de la brisnita? ¿Ese que está muy bonita? Ah, sí, ese está muy bonito. También tengo lo que es este cajita. Este cajita está muy bonito. Me va a llegar bien mucho. Y esto es lo que se vende mucho. Y ambas estes son de chanto. Mira, qué bonito se mira. Estamos en Yoyis, Gotizo. En la dirección es 33, 36, en la chino de B. Donde está la iglesia de Santa Elizabeth. Estoy abierto de 11 a 6 de lunes a sábado. Domingo de 11 a 5. Y mi número de teléfono, pues si cualquier cosa me quieres hablar o algo, al 510-708-61825. Aquí los espero. Muchas gracias.